Hola amigos de la familia Ángel Breña, ¿cómo estamos? Excelente, ¿verdad? Bueno, estamos en una sala para compartir un tremendo, tremendo testimonio. Pero antes quiero presentarles a un gran investigador, a un gran ser humano, a un gran líder, a nuestro Ángel Breña. ¡Eso! ¡Excelente! Muchísimas gracias. Me siento muy honrado, de verdad, en este maravilloso momento con nuestro líder Serafín, con nuestra líder Jennifer, nuestra líder Erika. Este testimonio, mis hermanos, mis amigos, es un testimonio. El testimonio viene a ser la experiencia vivida, la experiencia personal, es un testimonio personal que nos va a contar el señor Juan Landauro. El señor Juan Landauro, a él le iban a cortar el pie. Ya los médicos se tenían ya programado el corte de pie y todo. Este es el testimonio que él mismo les va a brindar. Entonces, nosotros, la familia Ángel Breña, difundimos amor, paz, perdón, porque es un concepto, modestamente les puedo manifestar, de que la paz, el amor, el perdón, tiene mucho que ver con la condición emocional, que tiene mucho que ver con la salud del ser humano. Y es algo que estamos plasmando con muchos testimonios. Pero, ojo, dejamos bien en claro que la labor de los médicos es importante, siempre, es básica, es fundamental. Respetamos a nuestros médicos del Perú, América y el mundo, porque ellos son la base principal para desarrollar el tema de tratamientos y todo. Nosotros contribuimos en fortalecer el lado emocional, contribuimos con los alimentos específicos, con los productos, que son alimentos funcionales que van a hacer que el cuerpo responda mejor. Y tenemos muchos testimonios en casos de cáncer recuperado, diabetes recuperado y muchos testimonios. Este testimonio es uno de ellos. Te saluda Ángel Breña Eulogio. Muchísimas gracias, mi hermano Serafim. Vamos a presentar a nuestras líderes también. Adelante, líder Jennifer. Mucho gusto, mi nombre es Jennifer Ramírez, natural de Lima, y estoy muy gustosa de poder estar aquí en esta compañía y aquí con el testimonio de nuestro hermano Juan Landau. Jennifer, porque tú has vivido también los momentos como el señor Juan se ha ido recuperando, porque a él le iban a cortar el pie, entonces él mismo nos va a contar cómo ha sido, pero tú lo has vivido también de cerca, ¿cierto? Claro, claro, yo lo he vivido. Incluso yo vi todavía cuando su pie estaba en herida y de un momento a otro nos llamaron a decirnos que estaba por emergencia, ya hospitalizado y le estaban ya cortando parte del pie, rasgando, y yo he estado con él hasta la fecha del día de hoy, constantemente ayudando en su lado emocional también. Justamente porque a eso nos dedicamos la familia Ángel Breña. Usted que nos está mirando ahí, tú mi hermano, mi hermana que nos estás mirando, la familia Ángel Breña se dedica a eso, a llevar amor, paz, perdón, ayudar a la condición emocional. Tenemos productos como la maca, por ejemplo, que ayuda mucho al cerebro. Tenemos productos como la moringa, magnesio y muchos. Ya nuestro hermano Juan nos va a contar cómo evitó que se le corte el pie y cómo la herida prácticamente cicatrizó y los médicos se sorprendieron. Entonces, también tenemos las palabras de nuestra líder, Erika. Erika, adelante con tus palabras. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Mi nombre es Erika Honorato. Y sí, en esta tarde estamos aquí compartiendo el testimonio de cada uno de nosotros y también con el señor Juan Landauro que trae un testimonio que va a impactar a muchas vidas y van a conocer, digamos, cómo estos maravillosos productos cambian la vida de muchas, muchas personas. Perfecto, perfecto, Erika. Y también saludamos a nuestra líder Rosemary, ¿verdad? Rosemary también con una labor muy importante. Jennifer, por favor, adelante entonces para poderle invitar a nuestro hermano Juan Landauro Gaitán, la cual él nos va a brindar su testimonio sobre su pie diabético. Buenas noches, mi nombre es Juan Landauro Gaitán. Mi testimonio que les traigo ahora es porque tengo 15 años de diabetes, en la cual me iban a cortar el pie porque me salió una herida en el talón. Pues yo no le hice caso, pero como ustedes sabrán, que las heridas de los diabéticos no se pudren de encima hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Al final de cuentas, las tres cuartas partes de mi pie estaban podridas. Me llevaron de emergencia, me querían cortar el pie, pues yo les dije que no, que si me moría, pues me iba a morir completo. No quería que me corten. Entonces mi hijo arregló, no sé qué hizo, y el médico me dijo que me iban a operar, pero si en tres meses no empezaba a cerrar la herida, entonces sí me iban a cortar definitivamente. Entonces la planta de mi pie, que me sacaron todo, quedó solamente hueso, un huesito. Y durante los tres meses no había mejoría. Estaba inyectado, me ponían, ya no querían ni ver las indiciones. Entonces por ahí apareció, como caído del cielo, Jennifer, y me habló sobre los productos de Ángel Breña. Pues yo no lo tenía mucha importancia. Pero al otro día, vino con la señorita Rosmery. Y me comenzaron a hablar, entre las dos me comenzaron a hablar de esto, de esto. Bueno, ya no tenía nada que perder, porque a la final, pues, me lo iban a cortar mi pie. Porque no había mejoría. Y yo tenía 50 dólares guardados y le di a Rosmery, a la señorita Rosmery, para que me compraran los productos. En la cual me compró carbonato, apaloe, aceite de coco, moringa, y omega-3. Y comencé a tomar tal como ellas me sindicaron. Como Rosmery y Jennifer. Y a los 12 días, tenía que ir al al médico, a mi consulta. Ya pasó 12 días que yo había tomado las los productos de Ángel Breña. Entonces, Diego me descubrió el mi pie y el médico me dice, oye, tu herida está bonita. Está germinando bien tu herida. Bueno, yo me alegré. Yo pensé que ya no me iban a cortar el pie, pero si el médico me está diciendo así. ¿Nos puedes mostrar tu pie, hermano Juan? ¿Podrías mostrarnos cómo se encuentra ahora? Por favor, a ver, vamos a ver, ahí está en cámaras. Podemos ver. Antes estaba pues prácticamente, mire, se ve que su pie prácticamente se ha regenerado totalmente. Ahí podemos apreciar la cámara. Perfecto. Miren, miren, ve. Ahí podemos apreciar el pie prácticamente regenerado de prácticamente y le iban a amputar la pierna. La familia ángelbreña ayuda a desarrollar una condición emocional positiva con consejos de paz, amor, tranquilidad, porque esto es lo que principalmente pues hace que nuestro sistema nervioso central pues baje las defensas. Gracias. Ya lo vieron, creo, todos. Ahí podemos apreciar. Perfecto. Y ahora prácticamente ya está pues la herida recuperada. Entonces, la familia ángelbreña lo que ve es primero la condición emocional y luego pues llevar adelante el amor, paz y perdón y también con los alimentos importantes y los alimentos como son, como mencionó pues nuestro nuestro hermano también el Biomega, el Nopaloi y todos los productos pues que constituyen pues la mejora de nuestras células, los tejidos y para buscar una respuesta. Siempre nosotros indicamos que cumpla estrictamente con lo que le indica el médico. Eso es básico y fundamental lo que indique el médico. Eso es importantísimo para todos nosotros. Entonces, para nuestros hermanos, nuestros amigos que nos puedan ver en los diferentes lugares del mundo. Esto es un testimonio real. Ahí está el número de teléfono. Estamos en Lima, Perú. Nosotros nos dedicamos pues a desarrollar amor, paz, perdón, a brindarte orientación y consejos también. Que identifiques alimentos que son amigos, alimentos que son enemigos, para que puedas llevar pues una mejor alimentación y a la vez también tenemos productos. Quien te habla es analista químico, profesor, egresado de la Facultad de Biología y Ciencias Naturales y actualmente estoy desarrollando pues también una maestría. Entonces, me desarrollo a la investigación de productos naturales y los productos pues que van a funcionar en el cuerpo promoviendo pues la reactivación celular y estas células para que contribuyan pues con los tejidos, con los tejidos, con los órganos y para tener mejores respuestas. No te estamos ofreciendo curación ni sanación. Lo que te estamos diciendo es que ayudamos a una mejora de la condición que pueda tener tu organismo y buscamos, ojo, buscamos la mejor respuesta. Tenemos casos de cáncer, por ejemplo, con nueve días de desahuciado, el caso de la señora Dalila que ya también lo vamos a tener en las redes sociales. Entonces, este es un caso del señor Juan Landaure. Adelante con su palabra señor Juan Landaure y muchas gracias por estar aquí brindándonos su testimonio. Bueno, y ahí a los quince días me tocó ir al médico de nuevo en la cual él me dijo que mi herida estaba muy bien y que ya no me iban a cortar el pie porque estaba germinando perfecto. El micrófono, bájalo un poquito. Y me dijo, pues, el médico me dijo qué cosa estaba haciendo. ¿Por qué? porque se quedó impresionado porque en una persona, yo tengo 70 años, durante los 70 años no había, no había visto, no había visto un pie o que germine así, mayormente lo cortan, lo cortan, lo cortan, lo cortan, lo cortan. Y cuando ya se restableció todo mi pie, hicieron una junta de médicos en el hospital porque todos los médicos se quedaron asombrados como se había restablecido la planta de mi pie. Pues entonces yo quería compartir esto a todos ustedes, a los diabéticos, que los productos de Ángel Breña son muy buenos, buenísimos. Si alguien de ustedes está sufriendo de esto, pues les recomiendo los productos de Ángel Breña. A ver, muestre los productos, aquí tenemos, muestre los productos, tenemos ahí el Biomegas. Este es el aceite Biomegas. Aceite Biomegas de Ángel Breña. De Ángel Breña. Este es el que he tomado. También ha tomado el Nopal, Nopaloe. Este es el Nopaloe. que tiene la penca de la tuna, tiene la sábila. Maravilloso, porque ayuda al organismo a fortalecerse, a contribuir, a promover defensas, promover desinflamación. Tiene también las propiedades hipoglucémicas, ayuda a bajar el azúcar de la sangre. No es medicamento, son alimentos que ayudan a promover. Siempre vaya usted de la mano con el médico, que eso es importante. Y también la moringa. La moringa, pásale por favor, Erika. Muy bien. Y esta es la moringa. Y esta moringa, la moringa que nosotros tenemos, la moringa hiperantera, tiene una particularidad. Lo que nosotros le pedimos siempre a nuestro, a las personas que trabajan con nosotros es que se coseche en promedio de 5 a 6 de la mañana porque es cuando la moringa tiene la mayor cantidad de nutrientes. Y a la vez también pues conservarlos de los rayos ultravioleta y el micronizado que nosotros pues le damos es un micronizado especial, un tamiz especial para que el organismo lo pueda asimilar fácilmente y contribuir pues con los órganos como es el páncreas y el hígado y mucho más. Son alimentos que sí tienen muchos resultados, tenemos muchos testimonios. Adelante hermano Juan. A ver mis amigos, lo último que me dijo el médico que hicieron una junta y el médico me habló y me dijo que qué cosas estaba tomando. Entonces yo le expliqué al médico lo que estaba tomando. Los productos de Ángel Breña, le expliqué el carbonato, el aceite de coco, la moringa, omega 3 y lo apuntó en su sedular lo apuntó. Bueno. Siga, 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 siga. Claro. ¿Y qué más? Y me dijo el médico que a los 35 años que él tiene trabajando nunca ha visto un caso como mi pie que siempre él han cortado, han cortado, han cortado. Nunca había visto un pie que se haya regenerado. Por eso es que yo le tengo mucha fe a los productos de Ángel Breña. Y les voy a decir una cosa, mis queridos amigos. Llámeme por teléfono y yo voy a hacer que ustedes consigan al 50% de su precio. Ah, perfecto. Excelente. Llámeme por teléfono y yo voy a hacer que consigan al 50% de su precio. Tenemos el número es el 90-34-10-272. ¿Verdad, señor Juan? Sí, sí. Ahí está, está en las pantallas nuestros hermanos de las redes sociales. Entonces, bueno, de esa forma vamos a concluir pues esta maravillosa entrevista, este maravilloso testimonio. perfecto, entonces, para el cual pues vamos también a darle pues las palabras de agradecimiento a todos nuestros líderes. Los líderes de Ángel Breña están pues en diferentes lugares del Perú, estamos desarrollando un sistema educativo, estamos conociendo pues qué alimentos son buenos, cómo tenemos que vivir, la importancia de un abrazo, la importancia de ponernos en contacto con la tierra, recibir los rayos solares, la importancia de la respiración y mucho más para poder pues promover en el organismo una respuesta maravillosa. Te saluda Ángel Breña y con mucho amor y con mucho cariño le decimos pues somos puro corazón, corazón, corazón y las palabras de nuestro líder Serafín, nuestra líder Jennifer, por favor, las palabras de despedida. Muchísimas gracias a ustedes también por estar con nosotros acompañándonos en este video. Adelante mi hermano Serafín. Así es amigos de la compañía Ángel Breña, nosotros estamos apoyando a muchas familias en su salud, en su desarrollo personal y sobre todo también en su economía. Así que amigo, amiga, no dude en llamar a nuestro amigo Juan, él les va a ir compartiendo muchos temas, así que acá los productos son espectaculares. Bendiciones a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias, gracias a todos de verdad. Aquí la compañía Ángel Breña está con las puertas abiertas, con los brazos para poder recibir a cualquier persona que esté necesitando ayuda, información, aquí lo va a encontrar. Como dijo acá Juancito, lo va a encontrar al 50%, contáctelo, llámelo para que pueda darle una gran información. Aquí los productos se los recomiendo, 100%, muy nutrientes, con alto valor nutricional. Gracias. Excelente, adelante líder Erika, qué importante de verdad son estos momentos, nos brinda satisfacción. Y tú también puedes formar parte de esta familia, tú también pregunta, busca información y también forma parte de nuestra familia para ayudar al prójimo porque primero tenemos que ayudarnos y luego ayudar al prójimo. Adelante mi líder Erika. Bueno, así como dice el hermano, es muy cierto, esta compañía es una compañía peruana, es una compañía... Acerca el micrófono, por favor. Es una compañía peruana, es una compañía digamos de gran prestigio. Este es uno de los testimonios que va haciendo los productos, ¿no? Hay muchos, muchos testimonios y como dijo el hermano Juan, llámelo, contáctelo y él le va a dar mayor referencia, ¿no? Primeramente que lo contacten para preguntarle, ¿no? Para que le pregunten cómo hiciste, qué productos tomaste, con qué médico te trataste, aparte de eso, nuestra líder Rosemary, nuestra líder Jennifer, cómo te brindaron esa mentalidad positiva, te dieron las esperanzas porque nosotros tratamos bastante con nuestros líderes también el tema de la condición emocional, el sistema nervioso simpático, parasimpático, el contacto con la naturaleza, los productos, el consumo de agua y todo. Entonces, somos asesores, somos coach, somos líderes, orientadores, ¿no? Somos como tus primos, tu familia, tu hermano, tu papá, tu mamá, que estamos ahí orientándote y la persona que pueda pensar que diga, bueno, yo estoy sano, yo no tengo diabetes, ojo, la diabetes es un problema ahorita global, es global, por favor, entonces, ten en cuenta y estamos siempre a tus órdenes. Bueno, entonces, Erika. El hermano ya lo dijo todo y como que dice, contáctelo acá al hermano Juan Landauro y él te va a contar su experiencia, cómo ha sido su proceso y cómo va avanzando, pues, ¿no? Y tiene mucho más que compartir con cada uno de ustedes y que sostiene su número, contáctelo, pregunte y está dispuesto a dar todo tipo de información del pie diabético que él ha tenido, Perfecto. Entonces, decimos, en la familia ángelbeña todos somos puro corazón, corazón, corazón. Eso. contacte por favor, ahí está nuestro líder, las manitos líderes, Juan, ahí está, para que le vean en la cámara, eso, muchas gracias, muchas gracias, eso, 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 muchísimas gracias, ok, felicidades a todos.